María Corina Machado se ha dirigido, y habló muy claro, a la Fuerza Armada venezolana. Es muy extraño que un político, además en medio de una campaña electoral, se dirija a la Fuerza Armada venezolana, y hay como una incomunicación de siempre entre civiles y militares. No sucede lo mismo con María Corina Machado. Vamos a ver qué les dijo, qué opina usted de lo que les dijo, porque para el 28 la posición de las Fuerzas Armadas es muy importante. Si respetar la Constitución y respetar la decisión del pueblo venezolano o no. Y después vamos a escuchar a un coronel, al coronel Antonio María Guevara, a ver qué piensa de este mensaje de María Corina Machado. Escúchenla. Hoy, 5 de julio, se conmemoran 213 años de la declaración solemne de la independencia de Venezuela, día de la Fuerza Armada Nacional. Hace más de dos siglos declaramos nuestra independencia y asumimos el compromiso de ser ciudadanos libres. Desde entonces, la vida de la patria ha tenido a los hombres y mujeres en uniforme como parte integral de la sociedad venezolana. El militar venezolano expresa, por tanto, los mismos sueños, aspiraciones, problemas y necesidades de todos los que nacimos en esta tierra. Y al igual que el resto de nuestro pueblo, también tienen familiares y amigos en el exterior, muchos de los cuales anhelan regresar a un país libre y lleno de oportunidades. La Fuerza Armada Nacional históricamente ha sido el símbolo que ha garantizado la paz ciudadana, la integridad territorial y el respeto al orden constitucional. Lo que representa una de las responsabilidades más elevadas que el Estado puede otorgarle a una institución. Y así, como en 1958 cumplió un papel decisivo en el advenimiento de la democracia, hoy tiene un desafío fundamental para el futuro de la República. La Fuerza Armada Nacional será uno de los protagonistas esenciales de las transformaciones requeridas por la sociedad democrática que se avecina. El modelo de enemigo interno ha devenido en la actual doctrina militar, lo que ha tornado nuestro propio poder bélico en contra de la población y sus instituciones, y ha puesto de lado la responsabilidad del resguardo de la soberanía nacional. En la nueva Venezuela será indispensable que la institución militar asuma sin demora la defensa integral del territorio y de la soberanía popular expresada en el voto. Las amenazas actuales al Estado venezolano que le corresponde enfrentar a la Fuerza Armada Nacional son, entre otras, la presencia de grupos armados irregulares involucrados en el tráfico de drogas y la explotación ilegal de los recursos naturales, lo que genera graves perjuicios a la población y al ambiente. Igualmente, lo es la permanencia de agentes transcontinentales malignos a quienes se les permite operar dentro de nuestro territorio. En la nueva etapa democrática vamos a proceder a la profesionalización y a la especialización tecnológica de nuestras fuerzas militares, a través de la creación de unidades que rompan con los paradigmas de los conflictos convencionales y estén al servicio de la ciberdefensa de las infraestructuras críticas, que operen con modelos avanzados de inteligencia y análisis de riesgos, y que incrementen sus capacidades tácticas sobre el territorio, a través del uso intensivo de nuevas plataformas tecnológicas de defensa. De la misma manera, se hace impostergable la revisión y la actualización de los planes de estudio, lo que resultará altamente provechoso en el proceso de intercambio de ideas entre lo civil y lo militar, a fin de construir una visión compartida de democracia y desarrollo que sea parte de esquemas ideológicos o partidistas. Algunos agentes oficiales desarrollan la narrativa de que nosotros somos enemigos de la Fuerza Armada Nacional. Al contrario, somos aliados para reencauzar la institucionalidad que tanto demanda la nación. Queremos un futuro brillante y compartido, donde promoción tras promoción cumpla con sus deberes, y como consecuencia la sociedad y los gobiernos reconozcan sus méritos. Los militares llegarán a sus cargos sin obstáculos, sin tapones generacionales basados en el amiguismo. Lo harán sobre la base de sus méritos profesionales, sin que sus ideas o sus preferencias se constituyan en barreras. La Venezuela Nueva necesita una Fuerza Armada Nacional sólida, rigurosamente institucional, apegada al artículo 328 de la Constitución y sobre todo con militares respetados por la sociedad de la cual forman parte. El nuevo país les garantizará ese respeto exactamente en la medida en que la conducta institucional prevalezca. El norte es una institución profesional integral con altos niveles de efectividad, eficiencia, sentido de pertenencia, disciplina, moral, ética, responsabilidad, patriotismo y apego irrestricto a la legalidad. Confío en que Venezuela encontrará en la Fuerza Armada Nacional a hombres y mujeres conscientes de su compromiso con la nación, garantes de la estabilidad interna, del Estado de Derecho, de la soberanía nacional y de la integridad territorial. Allí, en sus unidades, harán valer el prestigio del que se harán merecedores y contarán entonces con el aprecio popular. Tengan la certeza que nuestro objetivo es construir una Fuerza Armada Nacional bien formada, bien remunerada y bien equipada, apta para cumplir con su deber republicano enmarcado en la Constitución y para enfrentar las amenazas que el mundo de hoy y el de mañana nos presentan. Quiero decirle a la familia de cada uno de los militares venezolanos que en el gobierno presidido por Edmundo González Urrutia tendrán la seguridad social y muy especialmente los servicios de salud que le permitan vivir con bienestar y dignidad. En 23 días se concretará en Venezuela lo que es un hecho ya reconocido dentro y fuera del país. El 28 de julio acudiremos a ejercer el voto y la Fuerza Armada Nacional al lado del pueblo tienen la misión de contribuir al respeto de la voluntad del soberano. Su papel será crucial porque garantizará una transición en paz hacia la democracia. En el marco del Plan República serán testigos de primera fila de la expresión de un pueblo que clama por libertad y que ve en las urnas electorales el medio pacífico, democrático y constitucional para lograrla. Miembros de la Fuerza Armada, la nación los necesita. La Constitución debe ser su norte y guía. El 28 de julio se consagrará mediante el voto popular, el cambio de mando y el 10 de enero de 2025 asumirá el nuevo presidente y comandante en jefe. Estamos convencidos que nuestros militares garantizarán una transición legítima y ordenada. Con el alma de quien ha recorrido el país desde las ciudades hasta los pequeños pueblos y que le ha correspondido vivir el sufrimiento y también expresar la esperanza, la determinación y la valentía de mis compatriotas, los invito a participar con decisión y confianza en este inminente y luminoso futuro. No nos fallen. Nosotros no les fallaremos. ¿Qué dice usted entonces, coronel Antonio María Guevara? Al fin y al cabo, usted es analista de seguridad y defensa, tiene contactos con la Fuerza Armada. Está bien explicado, es una grosería la Fuerza Armada, al revés, es una cercanía a la Fuerza Armada. ¿Cómo cree que va a reaccionar? ¿Y qué le está diciendo en el fondo María Corina? ¿Lo escuchamos? Bueno, yo soy un crítico radical de los mensajes que habitualmente le envían los políticos hacia las Fuerzas Armadas. Por una razón fundamental. Los militares tenemos unos códigos muy específicos para comunicarnos entre nosotros. Eso se llama, es parte de nuestra jerga. Incluso, los marinos tienen una jerga distinta a la que utilizan los del Ejército. Los aviadores también tienen una jerga distinta a la que utilizan los del Ejército y los de la Guardia Nacional. Y mi crítica es que todos los mensajes que escriben y que dirigen los políticos hacia la Fuerza Armada, generalmente exigiendo a los que cumplan el artículo 328, no tienen ningún eco hacia las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque no le hablan exactamente con los códigos correspondientes. Este discurso que acaba de hacer María Corina Machado, yo no voy a hacer un ensalzamiento a María Corina Machado, voy a ser exageradamente objetivo. Pero fíjate las palabras que utilizó. Futuro, valores, principios, soberanía, territorialidad, institucionalidad. Estoy agarrando parte de algunas palabras que ella menciona en su discurso. Esas palabras son abstracciones. Esas palabras no son tangibles. Pero eso es lo cotidiano de los militares en los cuarteles. O sea, ese discurso fue directo a sin necesidad de cifrado. Fue directo a hasta el último recluto de cada cuartel donde se haya visto por las redes sociales, por la televisión, por donde sea que se difundió ese discurso. Y eso, ese discurso, esas palabras forman parte de los cotidianos de los cadetes. Los cadetes cargan aquí en el bolsillo que se le exige cada vez que van a salir o cada vez que le pasa con una revista un cartoncito que se llama el código de honor del cadete. Porque los militares se supone que trabajamos con honores y los que trabajan con honores trabajan con abstracciones. Y eso fue lo que dijo María Corina Mechado en parte de ese discurso cuando habló de futuro, valores, principios, soberanía, territorialidad, institucionalidad. Eso es lo cotidiano de los carteles. Y digo los cuarteles de los cadetes porque los cadetes son Vladimir Padrino López que es quien escabeza la cúpula de la organización militar en este momento y los 17 generales y almirantes que forman parte de eso que llaman el Estado Mayor Superior fueron cadetes en algún día y fueron formados sobre esa base, sobre esos elementos que están allí. Ese cartoncito que dice por aquí yo tengo el artículo número uno. Vamos a ver si me da tiempo de conseguir el artículo número uno del Código de Honor. Aquí está. Mira, soy un cadete militar venezolano y pertenezco al instituto más antiguo de la Fuerza Armada. Ese es el Código de Honor del Ejército, pero es válido también para el de la naval, para el de la Guardia Nacional y para el de la aviación. Privilegio que me obliga a convertirme en exponente de las virtudes militares y ciudadanas que han permitido el nacimiento y consolidación de la nacionalidad. Con eso es que trabajan los militares. Ese tipo de símbolos que construyó muy bien este bueno, si me hubieran puesto a escribir ese ese discurso, yo yo honestamente no hubiera llegado. Por eso que digo esto no es una no es para ensalzar a María Corina Machado, pero a mí me parece que fue un discurso una alocución pertinente, sobria, directa y sobre todo con motivo del día hoy. Hoy es un día muy importante. El día que lo transmitió que fue el 5 de julio de ayer, el día de la independencia, pero además día de las fuerzas armadas nacionales. Ese es un día muy importante dentro de los cuarteles. Ese es un día que es una referencia en todos los cuarteles a nivel nacional, por lo que representa la independencia y por el papel que tuvo, que tuvo, que tuvieron los militares en la independencia de Venezuela desde el mismo momento en que se proclamó inicialmente en el primer paso el 19 de abril de 1810 hasta la batalla de Carabobo el 24 de junio de 1821. Entonces, esos son elementos referentes que se manejan dentro de las Fuerzas Armadas que cuando uno sale de la puerta de la prevención de los cuarteles hacia la calle muy poco se entiende porque precisamente a nosotros se nos forma desde la base, desde las escuelas de formación de oficiales para que manejen, para que manejemos ese tipo de cosas que al final se convierten en una cosa que se llama la satisfacción del deber cumplido. Cuando digo la satisfacción del deber cumplido es el deber establecido en el juramento que se le hace ante la bandera nacional. Ese es un juramento de honor el juramento pero también el deber que se entraña como consecuencia de la aplicación de los artículos que están establecidos en la Constitución Nacional para obligarlo a cumplir esos deberes en este caso la que está vigente que es el 328. Esas son abstracciones pero que los los que tienen la obligación de convertirlas en hechos en concreciones son los mismos militares y saben que saben cómo hacerlo. Entonces por eso es que yo digo que ese ese esa alocución esa más que alocución arenga que hizo María Corina Machado el día de la independencia y día de las Fuerzas Armadas Nacionales apuntó exactamente al corazón de los militares. Ahí también por supuesto están incluidos el tema de las misiones que están olvidadas para priorizar lo político y que fundamentalmente tienen que ver con la territorialidad que ha permitido la invasión paulatina de elementos foráneos y que tiene que ver también con la soberanía que tiene que ver pero son cosas que se han ido olvidando porque se le ha priorizado lo político dentro de la Fuerza Armada se ha olvidado el cumplimiento precisamente de esas cosas de honor para priorizar el cumplimiento de tareas políticas para garantizarle la permanencia en el poder al régimen en eso fue muy atinado Hugo Chávez particularmente porque la base de Vladimir Padrino López y todos esos 17 generales y almirantes que estuvieron en la tribuna presidencial el 5 de julio observando el desfile ¿verdad? ellos pasaron por la academia militar y Hugo Chávez a sabiendas de eso por sus academias militares a sabiendas de eso donde primero incubó la semilla de la revolución fue en los institutos de formación profesional específicamente en la academia militar que antes tenía un lema que decía así la academia militar forma hombres dignos y útiles a la patria 25 años después del 4 de febrero ya ese ese lema pasó de moda que fue reemplazado por otro lema que dice la cuna de la revolución la casa de los sueños azules y eso eso tiene sentido entre paréntesis desde el punto de vista revolucionario porque precisamente al afectar ese tipo de cosas allí en la base en la base de formación profesional que son los institutos de formación profesional por supuesto se garantizaban en el tiempo eso eso fue segregado ¿verdad? políticamente en el sentido de que los militares dejaron de cumplir sus obligaciones establecidas en la constitución nacional y las que derivaron del juramento ante la bandera nacional para dedicarse a lo político y entonces este discurso de María Corina a propósito también incluyó otras cosas que son tan importantes como los beneficios socioeconómicos la incorporación de las fuerzas armadas en un futuro porque eso lo que se habló fundamentalmente fue del futuro la profesionalización de las fuerzas armadas todo ese tipo de cosas que son exactamente el norte de una verdadera fuerza armada que se corresponde con el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidas en una constitución nacional entonces por eso es que yo digo que el discurso fue apuntó exactamente al corazón de la institución armada y yo espero que ese discurso así como llegó con los códigos con los descifrados correspondientes que deben hacerse hacia una fuerza armada nacional ayuden tanto al ministro padrino para abajo a descifrar ese famoso dilema y que ese dilema que él dijo días anteriores creo que fue el 24 de junio en el pleno campo de Carabó se reoriente a la institución militar por el camino en esa encrucijada verdad de seguir con la revolución o agarrar la constitución bueno que se reoriente hacia la constitución nacional hacia la independencia hacia la soberanía hacia la vigencia del estado de derecho hacia la paz a la unidad nacional que esas son las tareas fundamentales de honor de una fuerza armada nacional yo creo que ese discurso tuvo destinatario fue va a ser descifrado digo va a ser descifrado pero vamos a esperar el 28 de julio en horas de la noche que es cuando debe de aclararse por completo ese dilema que mandó Vladimir Padrino tengo que entender entonces que ese discurso ha sido el mejor que un civil y un político le ha dado a la fuerza armada el más claro y mejor que los discursos que le dan los jerarcas militares en los cuarteles a los muchachos es un discurso impecable desde el punto de vista institucional militar por eso que te dije que yo no lo hubiera escrito porque y con eso estoy diciendo bastante porque yo yo soy del medio militar soy coronel verdad y he vivido toda la vida manejándome precisamente en esos en esas interioridades y y por eso que puedo decir con suficiente propiedad con suficiente solvencia que el discurso es pertinente fue pertinente y debería de tener un eco dentro del destinatario en esa el yo honestamente yo siempre fui crítico como decía de entrada siempre fui crítico a los políticos que que los discursos se ciñen únicos y exclusivamente cumplan con el artículo 328 los esperábamos nosotros pero pero no pero no vaga lo medular no van exactamente a lo que siente un soldado un teniente un capitán un teniente coronel un general aguas adentro de los cuarteles con sus propios códigos ¿y por qué insisten que usted no lo hubiera escrito? ¿qué significa eso? bueno estoy diciendo porque me gustó estoy diciendo porque me gustó sobremanera que lo hizo mejor que si usted lo escribiera claro claro que se escribe muy bien bueno entonces es eso se trata de eso a mí particularmente me gustó a mí particularmente creo que cumple con los estándares creo creo fíjate esto es un agregado podríamos decir que esto es una ñapa en relación a la calificación del discurso creo que este discurso encaja en una cosa que se hace dentro de una planificación de psicológica un discurso completamente precisado en relación a lo que se llama la audiencia objetiva la calificación del mensaje pero fundamentalmente la sobriedad del emisor eso es lo que se vio allí en ese en ese en esa arenga yo le doy la calificación de arenga porque es que es como habitualmente se califica el discurso que dirige un jefe militar antes de entrar a la batalla bueno y para despedir este esta conversación de hoy con el coronel Antonio María Guevara analista de seguridad y defensa coordinación coordinador de la fundación Dos Pañuelos quiero que escuchen un video que han hecho no sé quién pero que me parece también muy bueno no tan bueno por cierto porque estoy totalmente de acuerdo con usted como lo que usted llama arenga más que alocución de María Corina Machado a los militares esto que vamos a ver usted también lo conoce y usted va a decir algo que tiene que ver con su fundación bueno sí la fundación realmente cada vez que tú me presentas me presentas como presidente de la fundación Dos Pañuelos realmente es fundación Dos Pañuelos Peine Corta Uña eso tiene una razón de ser hacia las Fuerzas Armadas pero vamos a vamos a esperar el video no pero dígalo de una vez porque el video es para hacer eso tiene una razón de ser dentro de las Fuerzas Armadas cuando los cadetes cuando los cadetes que son la base fundamental de la formación de profesional en las Fuerzas Armadas cuando los cadetes de las cuatro escuelas se les pasa revista de presentación personal hay tres elementos que siempre se les pide que son Dos Pañuelos Peine y Corta Uña el Peine bueno ya eso es historia conmigo pero pero allá había que pero los bigotes y la barba y eso también porque incluso el bigote y la barba uno le pasaba en revista con un papelito que la orilla de eso que no sonara para que para que se viera que estábamos correctamente afeitados el Peine bueno ya expliqué lo del Peine el Corta Uña por razones obvias es una es una mala exteriorización de un cadete que anda impecable con los zapatos pulidos con los filos de los uniformes este que cortan con los la botonadura brillante hasta más no poder y los guantes blancos entonces pero tú te quitas el guante blanco y te bajas unas uñas como que si hubieras mecánico eso va a una mala mala exteriorización del cadete pero además los dos pañuelos la gente siempre me pregunta ¿por qué los pañuelos? bueno nosotros utilizábamos uno el otro quedaba precisamente para exteriorizar lo que es un cadete un perfecto caballero eso estaba destinado para una dama que lo necesitara en cualquier momento entonces ese tipo ese tipo de personaje de profesional que se formaba desde la academia militar era el modelo hacia la calle así como y era un honor para una familia era un honor que a lo largo de toda la trayectoria profesional ¿verdad? se proyectaba se proyectaba tanto que la institución militar competía con los medios de comunicación y con la iglesia en simpatías porque las familias querían a un militar en su familia o como hijo o como yerno o como ¿verdad? formando parte de la familia ese es el modelo que se vendió y fue un modelo exactamente que funcionó y fue un modelo que contribuyó a la unidad de la sociedad venezolana por lo menos en el tiempo que yo estuve eso fue así en algún momento eso empezó a fracturarse a quebrarse ¿verdad? sobre todo a partir del momento en que eso empezó a revolucionar y nos dividimos cada quien agarró por su lado los revolucionarios para este lado y los que estaban en la acera de enfrente de este lado como producto de la aplicación en la revolución de una cosa que llaman el enemigo interno que también lo mencionó María Corina en su discurso en su arenga en su la verdad donde dijo que es la calificación del enemigo interno entre la sociedad dividió las aguas y dividió la unidad de la nación una cosa que es lo más importante dentro del proceso de seguridad y defensa que es garantizar la unidad de la nación eso se perdió a partir del momento en que se revolucionó Venezuela en este vídeo que vamos a finalizar con él es bueno recordarle a recordarnos porque ya los cadetes que antes salían con orgullo a la calle tienen hasta prohibido salir con su uniforme ¿cuál es la razón? bueno eso eso se vivió no solamente en Venezuela sino en Argentina en algún momento después de la salida de la dictadura de la dictadura en los años 70 los militares eran empezaron a ser mal vistos como producto del desempeño político en aquella en Argentina la dictadura de aquellos años tanto que a veces se veían en algunos restaurantes no se aceptan perros ni militares en algunos carteloncitos y eso es producto del odio incubado el odio vacunado desde las altas esferas de la revolución y que ponen exactamente como fachada a los militares porque es verdad también lo dijo María Corina Machado en Suarenga los militares en este momento son el soporte del régimen y yo siempre he dicho que no solamente son soportes son co-gobiernos y como co-gobiernos son los la mampara el mascarón de proa del régimen entonces y como mampara y como mascarón de proa del régimen en algún momento cuando se 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 enfrenten al dilema de qué camino escoger bueno ya eso eso se verá por eso es que hay que esperar hasta el 28 de julio ahora ese odio es producto de eso porque todo lo que ocurre todo lo que ocurre en el régimen en la revolución es atribuido a las culpas en cuanto a culpas a los militares ojo yo a propósito de eso yo debo decir que los militares no fueron los que eligieron a Hugo Chávez ni los que pusieron a al régimen pero claro contribuyeron del 4 de febrero hasta 1998 en imagen en construcción de semiótica y eso por supuesto favoreció pero pero aquí hay una cuota aparte en que hay que distribuir muy bien en términos de responsabilidad en todo caso los que están haciendo frente a todo eso hasta el último minuto en que Nicolás Maduro pueda agarrar el avión y embarcarse como la vaca sagrada el 23 de enero de 1958 son los militares por eso el rol protagónico fundamental de los uniformados en este tipo de coyunturas gracias coronel coronel Antonio María Guevara analista de seguridad y defensa y coordinador de la fundación dos pañuelos que más peine corta uñas peine corta uñas vamos a escucharle gracias un abrazo gracias hasta luego gracias y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!